Para una de las más destacadas intérpretes chinas de la Hu, Ma Xia Hui, tocar su instrumento se convierte en un momento importante porque es donde logra conectarse con su público. Es un instrumento que toca mi alma, toca mi corazón. La conexión que tengo con el público alrededor del mundo al tocarlo es indescriptible. Es parte de mi alma, parte de mi corazón. Es un instrumento completamente poderoso. Es mi voz. De verdad amo mi instrumento. Se ve simple, pero es un instrumento lleno de sensibilidad. Es como la voz humana. Es espiritual, es profundo y llena de color las notas musicales. En su cuarta visita a México, la intérprete china se presentará con la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional en el inicio de su segunda temporada 2016, Música y Ecología en Aniversario, el primero y tres de septiembre. Tengo una agenda extremadamente apretada. Voy a estar dando estos dos conciertos con estas dos piezas extraordinarias. Ya no pude explicar sobre la pastora en las montañas de Tinshan, que es una pieza que describe la belleza, la naturaleza, el amor, el azul del cielo, la felicidad. Estoy muy feliz de tocar ambas piezas porque creo que ambas hablan sobre el carácter del instrumento y nos permiten explorar el instrumento y que la gente lo conozca. Aparte de eso, voy a dar tres conciertos con una explicación. Voy a dar una plática en tres universidades diferentes para presentar mi instrumento. Con información de Luis Galindo e imágenes de Eric Gómez, Notimex. Música Música